Esto sucedió en plena ciudad de Buenos Aires, entre 1970 y el 2000 en el hospital Rivadavia dicen que han nacido por lo menos 90 bebés que fueron entregados a otras familias, que fueron robados de sus familias originales. Ahora, ¿cómo puede ser que esto haya pasado en un hospital tan importante y que no haya tenido la trascendencia que merece? ¿Cómo no hay una investigación enorme? Sin que nadie se haya dado cuenta en este tiempo, o por ahí hay mucha gente que se dio cuenta y prefirió no decir nada, prefirió callar. Esto tendría que haberse cortado hace mucho tiempo. Lo cierto es que ahora hay una investigación en Comodoro Pied en el juzgado del doctor Daniel Raspecás. Pero recién veíamos en el informe, Mariana, algo que me parece central en todo esto, importante para explicarlo, que es el modus operandi. ¿Cómo les sacaban los bebés y los vendían? ¿Cómo elegían a las víctimas, a las madres y a las familias víctimas? En principio tenías una pareja ilusionada que iba a tener un bebé, que pensó que iba a un hospital público a tener un bebé, como suele suceder. Del otro lado, muy cerquita, hasta en muchos casos, del otro lado literalmente de la puerta donde estaba naciendo esa criatura, había un comprador. Alguien que seguramente ya había pagado por ese bebé que estaba naciendo. Una vez que nacía el bebé, se lo entregaban a ese comprador. ¿Y qué le decían a la madre? Que había muerto. Que había muerto y que no tenía que ver el cadáver del bebé porque le iba a hacer mal, etcétera, etcétera. Y que desde el propio hospital se iban a encargar de cremarlo, lo que sea, en el cementerio de la Chacarita. Y había una complicidad con el cementerio, me imagino. Evidentemente, una complicidad con el cementerio. Y una complicidad entre médicos, parteras, enfermeros. ¿Y por qué digo médicos? Porque, entre muchas otras cosas, Mariana, está esto, que son las partidas de defunción que le entregaban a los padres. A los padres que creían que su hijo había muerto. Y esas partidas de defunción estaban firmadas. Claro, y son mentiras. Veíamos recién en el informe que le habían ido a preguntar, le fueron a preguntar al médico por esa situación. Y el médico dijo, supongo que sí. Claro, la periodista le preguntaba si realmente él constataba que hubieran fallecido esos bebés cuando firmaba el acta. Y él, supongo que sí, la respuesta, ¿no? Es insólita. La respuesta, y esta mujer es importante en todo esto. Iris Scarafoni, una endocrinóloga que según muchos testimonios de víctimas de esta maquinaria perversa del mercado negro de bebés. Cuando digo víctimas, me refiero a los padres, me refiero a los familiares que creyeron que habían tenido un bebé que había fallecido. ¿A los bebés? A los propios bebés. Hoy hay muchos hijos buscando su verdadera identidad. Vamos a conversar con uno en particular y con la hermana de otro bebé que había desaparecido, que fue quien inició un grupo, ¿no?, para llevar adelante esta búsqueda. Totalmente. La endocrinóloga dice, yo la verdad que no me acuerdo de nada, ¿no?, venta de bebés, jamás, todo se hace en los tontos, pero hay muchos testimonios que la mencionan a ella. Y el otro es este hombre, Alejandro Alfredo Bergali, el médico que aparecía en el acta de defunción que nosotros mostrábamos recién como firmante, y el que dice, yo la verdad, supongo que sí, que estaba muerto cuando yo firmaba. Después dice, lo que pasa es que se firmaban muchas cosas en ese momento. Aparte, estamos hablando de una cantidad de años, estamos hablando desde 1970, antes de la dictadura, al 2000 han desaparecido. Antes, antes. Plena democracia. Y sobre todo después. Varias dictaduras, perdón. Muchos, exacto. Ese periodo de tiempo atraviesa varios procesos dictadurales. Sí, claro. Obviamente la dictadura, la última dictadura, pero arranca con Onganía en el medio de Lanús, es decir, va y viene en democracia y en dictadura esta práctica. Pero digo, sobre todo, Mariana, digo... 70 es Leviston, creo, ¿no? Onganía, 69, bueno. Pero digo, después, mucho después de la dictadura. Lo relaciono porque hemos tratado otros casos que siempre coinciden con esa etapa. Totalmente en esa etapa. Exactamente, pero bueno, esto se extendió en el tiempo y con gente que trabajó muchísimos años. Perdón, y la dependencia de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que en periodos donde se elegía al jefe de gobierno de la Casa Rosada y en periodo de autonomía porteña, con la intendencia de la Rúa, con la intendencia de Aníbal Ibarra. Absolutamente. Bueno, este es el hospital Rivadavia. Todas las cosas que habrán pasado dentro de ese hospital en estos 30 años, ¿no? O en esos 30 años. Lo cierto es que ahora hay una causa que está investigando el juzgado de Daniel Rafecas, donde lenta y tímidamente se empiezan a tomar algunos testimonios, a recolectar algunos documentos. Es un trabajo titánico, le diría, porque tenés que recolectar documentos, testimonios... Aparte hubo un incendio en el hospital donde ha desaparecido muchísima información. Además, un incendio en el hospital, pero esta era la metodología, el modus operandi. Ya tenían un comprador, robaban al bebé, se lo daban al comprador y le decían a la familia, y se había muerto un testimonio de los que escuchábamos, solamente para resaltar antes de ir a los testimonios en vivo. Un joven que cuenta la historia de cómo sus padres lo compraron a él, que habían estacionado en la esquina del hospital, que se había bajado su padre. Él le dice, mi padre, a pesar de sabiendo que es un comprador, mi padre con un amigo, entran al hospital, salen corriendo y me dan a mí, bebé recién nacido, se lo entregan a la que es mi madre, se suben al auto, arrancan y se van.